¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez va a tocar nuevamente en nuestra cocina. Si recuerdan, ya hicimos la rosca de reyes, ahora tocan los tamales. Bueno, ya, ya, mucho rollo. Acompáñenos. Como pueden ver, ya avancé un poquito aquí. Tenemos cejotes, zanahorias y papas, que son las verduras que vamos a utilizar. Ahora voy a empezar a preparar los chiles. Estos son chiles guajillos. Tengo aproximadamente unas trece piezas. Voy a hacer nada más medio kilo de masa. Ahorita les voy a ir mostrando. Tenemos que quitarles las semillas y luego ponerlos a cocer. Ojalá no se me enchilen las manos. Es bien importante mencionarles que los tamales que vamos a hacer son estilo sinaloa, porque yo sé que en otras partes son bien diferentes. Entonces no se me vayan a atacar. Aquí ya los tengo limpios. Los lavé un poquito. Tengo de este lado agua calentándose. Ahorita que empiece a hervir los voy a poner a cocer. Otro de los ingredientes que ocupamos es la carne de puerco. Aquí la tenemos. Esta es espaldilla de puerco. Y este es el consomé donde se coció la carne, que lo vamos a ocupar ahorita más delante. Vamos a poner los chiles aquí. Y los vamos a dejar un poquito. ¿Qué tanto tiempo lo vamos a dejar? Pues unos cinco minutos yo creo. Cinco minutos. A fuego alto. Oigan, mire un truco en TikTok que para desmenuzar la carne más rápido la podías poner en la licuadora así de que rapidito. Y según quedaba súper bien. Voy a primero intentar con un pedacito porque si no me van a regañar si la tengo como machaca. Entonces, silencien ahorita esto. Yo creo que súper sí funciona. Mira. Yo digo que la dejaste como machaca. No, amor. Claro que no. Está súper bien para los tamales. Así la voy a hacer toda. ¿Y esto qué rollo? Ya está hirviendo ahí, mira. Sí. Vamos a mezclarle un poquito para que se terminen de... Se está tirando, Ana. Los chiles ya quedaron. La carne igual también ahí va ya la cosa. Ya está bien como machaca ahí. Nomás echársela ahí a... No está como machaca. Sí, no. Como machaca parece, mira. Pero así está bien para los tamales. ¿Qué pasó? Pues nada. Con todo y agua. Sí. Siento que lo puedo tirar. Bueno, ¿no sabes qué? Sí hay que tirarle poquita agua. Sí es mucha. ¿Qué es lo que vas a hacer? Policuar. Ahorita voy a picar un chile poblano, dos tomates y un pedazo de cebolla. Así en pedazos como holandecitos. Se va a hacer para que hagamos el picadillo. Y también a la carne le vamos a agregar un poquito del adobo de los chiles. No, es que yo la cerré y por eso es que está difícil de abrirla. No, es que yo la cerré y por eso es que lo vamos a agregar un poquito de caldo. Así. Se tiene que condimentar con sal, pimienta, consomé, sal de ajo. Y hay que rectificar el sazón. El picadillo ya está por acá, solo lo voy a dejar que hierva poquito. Y por mientras vamos a empezar con la masa. Vamos a poner a derretir manteca de puerco. Yo uso de esta. Aprox como un cuartito por medio kilo de maseca. Y ahora por acá vamos a ir poniendo la maseca. Voy a usar como medio kilo. Le voy a calcular. Aquí mismo le voy a poner poquita sal. Así. Vamos a empezar a hacer la masa con la maseca. Y la manteca hirviendo. Primero lo voy a mezclar con una palita porque no me quiero quemar. La verdad. Y ahora va a ser todo al tanteo. Primero de este. Así. Y ya que lo tenemos así, vamos a terminar de amasar con agua de la que nos quedó donde se coció la carne. Así. Y poco, poco, poquito. Ahora sí con la mano. Le tenemos que ir agregando agua, amasar, hasta que ya no se nos pegue nada en las manos. Cuando puedan hacer esto en su masa y no se les pegue, significa que ya está. Vamos a empezar. Vamos a agarrar así una bolita. Y luego la vamos a posicionar en la prensa. Así para la tortillita. Justo de esta manera. Aquí tenemos nuestra hoja. Entonces, tomamos la tortillita. La pasamos así a la hoja. Y ahora sí, vamos a rellenar. Vamos a agarrar del picadillo que hicimos. Así. La vamos a poner ejote. Papa. Y zanahoria. Y ahora, doble. Y esto lo hice muy fácil. Miren, solo agarro otra hoja, rompo un pedacito y este lo uso como si fuera un hilo. Ahorita ya los vamos a poner a coser. Ya está lista aquí la olla. Una buena mexicanada, ¿eh? Salgo bien. Porque no tenemos vaporera. Te tocaba los tazos. Taz, pero bien mal. Te tocaba la madre. Ahí quedó el asunto. ¿Me quedaron bien machines? Ajá. Bien chinos me quedaron. Vamos a ver si ya están. Ah, yo digo que sí, mira. Guau, me encantó. Sí están, claro que sí están. Guau. A ver, vamos a ver cómo se ve. Ay, sí, sí están. ¿Sí que no? Sí, según yo sí. Sí, según yo sí. Y ya lo dejamos enfriar tantito porque la masa está aguadita. Porque está bien caliente, la verdad. Pablo, ya que nos patrocine la coca porque ya las pusimos muchas veces en los videos. ¿Qué pasa? ¿Me lo borra? No lo borra, sino que si sale cualquier canción ahí que tenga derechos de autor, me mandan un mensaje directo al correo que dice este video no se puede monetizar. Pero aunque estés hablando. Sí, aunque estés hablando. Si sale un sonidito ahí de otra canción o algo, ya. No hay una restricción así de dos segundos y no hay una mecanza. No. No, pues es lo que no hay.